Hola hermosas, ¿cómo están? Bueno, les quiero enseñar cómo es que maquillo yo mis ojos. Mari Carmen, este es así como maquillo mis ojos, nada más le puse un poquito más de sombra fuerte acá, pero eso es todo. Bueno, espero les guste chicas y si están interesadas quédense a verlo y si no, ni modo. Y si les gusta, como dicen en Tepito, manitas arriba, nada no es cierto. Ok chicas, cuídense mucho, nos vemos, bye. Pinto yo los ojos, es algo para mí pues muy sencillo, nada más que no estoy acostumbrada, a ver si no me sale mal, porque ahorita empecé por echarme todo lo que es este, el maquillaje en la cara y por lo regular siempre yo empiezo al revés, los ojos y después la cara, pero ahora para que no me viera tan horrible, empecé al revés, ok. Entonces les voy a enseñar cómo es que me pinto, voy a echar un primer que yo misma hice, ya ven hay muchos tutoriales de cómo hacer un primer, bueno yo me hice un primer y a mí me funciona muy bien, así de que así ya no compro los esos que son bien bien caros, porque hasta ahorita donde compro mi maquillaje de ojos no he encontrado uno. Tantas cosas que he encontrado y no he encontrado uno de ojos, ok. Entonces me voy a echar el primer, lo voy a echar poquito aquí, poquito aquí. Si me pasan las cejas, no importa, de todas maneras las cejas también me las voy a tener que maquillar, ok. Entonces así, a ver cómo me sale, porque yo no estoy acostumbrada a echarme las cosas de la cara primero y luego después. Ahora ya saben, mi rímel, ya saben cómo me pinto yo, primero he hecho unas capas de rímel. Esto como que yo lo hago para poder ondular las pestañas. Ok, en lo que estoy aquí, voy a hacer la ceja, gracias mi amor, voy a hacer la ceja con una sombra café mate. Que es esta de aquí. No es kit para ceja, perdón, ni nada por el estilo. Ay, acostumbro a pintarme en cámara. Y es que no tengo un espejo ahorita. Ah, bueno, este, no es kit para ceja ni nada, simplemente, este, es una sombra café mate. Gracias, amor hermosa. Hermosa, mi bebé me está diciendo que estoy bien bonita, yo sí, porque soy su mamá. Bueno, mi bebé es mi bebé de cuatro años, ok. Para las mamás, nunca hay edad. Esto lo hago porque estoy dejando secar un poco el rímel, no bien seco, nada más un poco. Y ya que medio se secó. Si me quedan medias disparejas, ahí me disculparán, pero es que no estoy acostumbrada a pintarme así en público y menos en cámara, ok. Bueno, ahora las pestañas ya saben, presiono, jalo, presiono y jalo, presiono y jalo. Una chica me dijo que mi técnica no le había funcionado, que se le habían caído las pestañas. Mira, a mí no me queda ninguna pestaña, pues se me queda parte del rímel. Este, empiecen por, por practicar con su cabello, así como les di el tip para risa. Ahorita, mi amor, ahorita, mamá. Empiecen por practicar con su cabello primero, ok. Para que no haya ningún problema. Gracias, mi amor, ahí está ahorita. Ok, ahora voy a enchinar las pestañas un poquito más porque yo las tengo muy pequeñas, lo que es hasta abajo, nada más para que se vean más grandes. Ya las vieron, estas y estas. Se ve una ligera diferencia, pero cuando se maquillan, se ve más así, ok. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ahora voy a ocupar una sombra negra. Yo lo ocupo en polvo, pero igual puede ser estas o de estas de polvo. Ok, vamos a ver si no me hago mi tiradero con estas de polvo. Con cualquier lápizito, algo así o algo así, chiquito, yo me hago la línea del ojo. Como que si me delineara el ojo, voy a poner poquito. Aquí pongo poquito. Sí, creo que... Ya que todo... Ok, bueno, voy a delinear el ojo. Sí. Así, muy guapa. Gracias, hermosa. Que te estás pintando porque estás bien guapa, porque vas a ir a casa una topita. Gracias, mi amor. Mami, apaga la lámpara de ahí, por favor. ¿Cuál lámpara? ¡Ah! No lo he visto. No lo vi. No difumine bien el... 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 La... Prima. Ahí está. Sí, 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 sí. No importa cómo quedan las líneas, no importa, ¿ok? Porque después la van a hacer, la van a marcar con un lápiz, ¿ok? No voy a caer, mami. Ok, ahora ya delineé un ojo con un lápiz pegado a las pestañas. Y vean la diferencia, que este es solo con sombra y este es con lápiz. Entonces, se ve como que de arriba difuminado, no se ve tan marcada la línea, porque a mí no me gusta marcada. Se ve bonita en algunas chicas, pero yo me siento rara. Ok, voy a intentar hacerlo en la cámara. Nada más es pegadito a la línea de las pestañas. Esto es rápido cuando ya tienes práctica. Permíteme, mi amor. Esto es rápido cuando ya tienes práctica, ¿ok? Ahora se me olvidó ponerme un poquito de color clarito aquí. Bueno, lo voy a poner ahorita. Y cualquier cosa, como es clarito, ahí se bala como sea. Mira, si fuera negro es más difícil, mi amor, hermosa. Si fuera negro es más difícil difuminarlo. Mi nena que me está aquí abrazando. Hermosa. Ven, mi amor. Sí. Diles hola. Hola. Diles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dile a las chicas, ¿cómo están? Ok, espérame, mi amor. Ok, entonces ya lo difumino un poquito, así, a las de no pasa nada. Y con el mismo lápiz que traí hace rato voy a difuminar otra vez un poquito. ¿Ya vieron? Casi eso es todo, ya después nada más las pestañas. Bueno, ahorita le voy a echar poquito. Y ahorita le voy a echar más, porque no me acostumbro a hacerlo de aquí de cerca. Ahora, la línea de abajo. Permíteme, mi amor, permíteme, princesa. Y después en la parte de aquí abajo las pestañas, también. Bien, le echo poquito y acá otra vez otro poquito. Así. Le saco una colita. Se dan cuenta que conmigo, o así como me maquillo, no tienen que ser perfectas las líneas, porque el difuminado hace que se pierda, ¿ok? Entonces, con la misma brochita, con otra brochita así chiquita, con esta así toda greñuda como yo. Ya, hasta mis brochas están greñudas. Este. Le barremos o difuminamos, o como lo quieran ver, o decir. A las de acá. A las de acá. Eso es todo lo que hago en mis ojos. Voy a echar más rímel de cerca. Y regreso, ¿ok? Ok, chicas, ya terminé de echar el rímel. Ya nada más si quiero poner sombra, pongo un poquito más de sombra. La puse sombrita clara, que fue la que vieron. Si se dan cuenta, esta técnica para mí es buena si tienes pulso como de maraquero o de doctor. Porque no se ve, porque echar la sombra y luego así, aparte no... Para las que no les gusta que se vea así el delineado bien, la pura línea, también es muy buena. Ahora voy a poner un lápiz. Este lápiz, como me puse humectante para los labios, este con protector solar, pues este es más fácil que resbale. Ok, voy a ponerlo. Ok, voy a ponerlo. Bueno, y ya. Esto es todo. Es así como me maquillo. Ahorita traigo la greña un poquito aplacada porque me bañé. ¡Yeah! Me bañé. No, no es cierto. Este, y bueno, así es como me maquillo los ojos. Ya nada más, si quieren, le pueden poner un poquito de sombra en esto de aquí. Me gusta poner casi en las orillas. Y eso es todo. Casi siempre así traigo los ojos cuando es sencillo. Y cuando no, también le pongo más sombra. Pero sí, así es como es. Espero les guste. Cuídense mucho. Ya saben, muchos besos a las mamás, a mi suegro, un beso a mi vieja, un beso a mi mamá, a mis dos hermanos, a todas las que me están viendo, a todas las que me apoyen, que me dejan mensajes bien, bien, bien bonitos. No digo una sola para que no se sienta la otra. Pero yo sé quién casi siempre está al pendiente de mis mensajes. Cuídense mucho. Les mando muchos, muchos besotes. Mi Facebook. Acuérdense de hacerme preguntas, porque si no junto preguntas, pues me hace tardar el video. O más o menos quiero hacer como unas, como unas 20 preguntas, a ver si nos alcanza. Y alguien me dijo que quería hacer el tag de mi esposo. Y no, a mi esposo, nada, no es cierto. Sí, claro que sí, nada más que es bien difícil, porque pues tendremos que hacer el tag de toda la familia, porque mis niños no nos dejan ni tantito. Ok, cuídense mucho, chicas. Nos vemos a la próxima. Bye.